El día de hoy, desde mi punto de vista y el punto de vista del estudio jurídico, ha sido un día grande. Se ha conseguido presentar una PNL que entendemos es integradora, integradora desde el punto de vista de los partidos políticos, porque de inicio ya se ha presentado por parte de Compromís, Podemos y el PSOE. También integradora porque ha incluido en la participación y en el texto propuestas de los movimientos sociales y entendemos que se tocan todos los temas, tanto el tema terapéutico, en su medida exacta dentro de la región y el llamamiento a nivel nacional para que se regule y se facilite. Principalmente y muy importante es el respeto a los derechos individuales, es decir, que las personas puedan producirse su propio cannabis y que eso se pueda regular. También se han tenido en cuenta los clubes sociales de cannabis y también a los cultivadores o autocultivadores y a los consumidores en definitiva. A nivel técnico creo que también nos tenemos que dar toda la enhorabuena a todos los que hemos estado trabajando en ese texto, porque afina también exactamente qué leyes se deben de cambiar y como decía anteriormente, llega hasta donde se puede llegar en las competencias autonómicas, que creo que hay que ser ambiciosos, pero entendemos que están dentro de esas competencias, lo que se va a trabajar en las Cortes Valencianas y por otro lado se insta al gobierno ya en una comisión que está en marcha a que se trabaje en ella y se pueda regular de forma integral todo lo relacionado con el cannabis.